Esto era un coche de bomberos, que es una cárcel de 1860 Esto era una gasolinera Un mini museo de coches antiguos y así Te venden hasta una limusina en la puerta Desde 1924 Mirad esta gasolinera que chulada Vamos a hacer un room tour rápido Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy estoy en Seligman, en Arizona Y aunque vamos a parar en cañón Voy a hacer este mini vlog super corto Para hablaros un poco de la ruta 66 Porque estamos en un pueblo clave en la ruta 66 en Arizona Y bueno voy a empezar enseñándoos el hotel Super rápido porque tenemos muchísima prisa Pero mirad, se llama Hotel Route 66 Bueno pues aparte de que por aquí tiene carteles tipo este En plan De la ruta 66 Carretera madre Esta es la habitación, ahora está un poco desordenada porque nos acabamos de levantar Pero mirad, hay carteles por todos lados Aquí más, aquí más Mirad la cortina, que fuerte Ahora enseñaré el vlog anterior pero para el que no lo habéis visto Os lo vuelvo a enseñar Aquí estoy yo que me acabo de vestir, de maquillar, de peinar Aquí más y en el baño Bueno mirad que fuerte los interruptores tío Sabes que es muy fuerte En el baño todavía más Hola Pau Buenos días Y arriba en la luz O sea en la aspa esta del ventilador Más ruta 66 Y nada Ahora vamos a recoger todo esto La mochila, la comida que tenemos ahí Y a cerrar la maleta que la tenemos hecha un desastre Y nos vamos a dar una vuelta por el pueblo súper rápido Porque en 20 minutos nos queremos ir 100% de este pueblo Para llegar al Gran Cañón Y tenemos tanta prisa Porque a las 11 se pone a llover en el Gran Cañón Así que seguramente no veamos muchísimo Por eso porque va a estar lloviendo Pero bueno Eso Vamos a intentarlo Mira de este pueblo Esta es la cafetería El restaurante más famoso Dicen que hacen todo tipo de carnes Hamburguesas Y se supone que también desayuno Pero eso no estoy muy segura Pero es como el más famoso de aquí ¿Vale? No, acabamos de bajar del coche Justo hoy os he dicho Desde el coche Que estaba la cafetería O el restaurante como más famoso del pueblo Y mirad que pintoresco O sea, es que Como si volviese unos años atrás ¿Verdad? Hay cosas reales Bueno, bastante años atrás Hay cosas reales En plan de aquellos tiempos Y esta era la cárcel Pues que había en Arizona O en esta zona de Arizona En aquellos tiempos Y te ponen aquí un cartelito En plan que había gente O sea, que en su momento Tuvo gente peligrosa Creo que se puede entrar Bueno, al menos yo lo voy a intentar Porque encima no hay nadie De madera, sí Y dice que también alguna vez Hubo indígena Nada más entrar Vamos a hacer un room tour rápido Nada más entrar Tiene esta mesa Con esta silla Podrida Esta estufa Y aquí tiene este escritorio Rústico Súper rústico Bueno, esto yo no creo que esté tal cual Porque ahí tiene enchufes Pau Pero bueno Y luego aquí Pues se supone que el calabozo Qué mal rollo, ¿no? Con esa tabla Y aquella otra tabla Que tiene como colchón Simulando pues que En algún momento fue una cama Y así era Anda, que si las cárceles Hoy en día fueran así Ahí tiene una ventanita Y esta es la lista para allá Y nada Y al salir Hay un cartel que te pone Este es el cartel Que te cuenta como Historias Perdón por la luz Que te cuenta como Quién hubo aquí Y tal Ya veis que es una cárcel De 1860 Y luego aquí Está Pues supuestamente Lo que usaban Para transportar A los prisioneros ¿Tú crees que tiene pinta De ser una representación? Sí, igual sí, ¿no? Sí No sé Supone que esto es como La plaza central del pueblo Ahí tiene un escenario Que supongo que era Donde daban sus míteles Y aquí pues donde Se reuniría la gente Se me ve todo el rato quemada Pero es que tengo Está el sol de la mañana Nos vamos que no tenemos tiempo Para allá ¿Hay algo más? Estas coches antiguos, sí Bueno, coches como Carruaje o no sé Mira, de esto Una tienda de antigüedades De la ruta 66 Qué fuerte Te venden hasta una limusina En la puerta Qué gracioso Mira de este Qué peculiar Es como una nave Está decorada así Bueno, es una cafetería Pero vamos Parece un cortijo eso Y aquí un coche del polis Muy gracioso Antiguo Está chulo, ¿eh? Este coche Te pone que lo respetes Que no sé qué Que no lo toques Es de 1924 Es real Mirad cómo era Y nada Esto es otro sitio Que te venden Pues de café Hasta Como una tienda de souvenirs Vamos Mirad, los coches Son como muy de la película Cars, ¿verdad? Estos, aquellos que Aquellos que he grabado Por allí Son como muy de la película Cars Con los colores Y todo También es un punto famoso El motoporium Mirad, es que está pasando un tren De hecho, en la review De nuestro hotel Decían en plan Que te despertabas cada dos por tres Porque pasaba un tren de mercancía Y la verdad es que cuando nos fuimos a dormir Lo oíamos Pero eso estábamos tan cansados Que en realidad Yo no me he vuelto a despertar Y esto de aquí es famoso A ver si lo veis El motoporium este El cartel Que es esta tienda Que tiene como Mini museo De coches antiguos Y así No sé si es solo Los que tienen aquí En la puerta O también los que hay dentro Porque te pone Te ponen un cartel En plan regalos Café No sé cuánto Y coleccionables Entonces no sé Si tendrán cosas No sé Y luego aquí está Esta Turboneta mítica Llena de firmas Supongo que de gente que viene Pegatinas No sé qué Y aquí ya está Pau Y voy a montar en el coche Son las 6 de la mañana O sea, hemos madrugado tanto A las 6 menos algo No hemos levantado En realidad es como todo lo mismo ¿No? Cosas antiguas Sí Carteles de la Ruta 66 Cosas de coches Como muy antiguo Todo está en la misma calle ¿Verdad? Ajá Aquí otro restaurante Tipo cafetería Tienda Y igual Ruta 66 Por todos lados Mirad esta gasolinera Qué chulada Antigua Pero la han hecho cafetería En vez de tener ahí Para echar gasolina Tiene mesa Mirad un coche antiguo Con su airbag y todo Muy bien preparado Muy bien preparado Sus bocinas con flores Por supuesto su bandera Qué gracioso No sé bien por qué tienen aquí Un árbol de Navidad Pero mirad Eso es de echar gasolina Antiguamente Y supongo que esto era una gasolinera Y supongo que esto era una gasolinera Pero ahora es un restaurante Gracias a la matrícula que pone en plan la calle principal de América Ahora después contaré cosas sobre la ruta 66 Pero para los que no lo sepáis Es la que conectaba el este con el oeste Por lo visto esto es un punto de interés como histórico Se llama Snowcap Y es como un restaurante en el que te hacen Dicen la mejor cheeseburger Supongo que del pueblo Porque realmente es que hay 4 o 5 hoteles Un par de restaurantes así Todo como muy americano De batido Hamburguesa y así Y por lo visto este Tiene ahí un cartel Que no es que lo hayan puesto ellos Sino que está como si fuese De información del pueblo No marcado por los dueños No marcado por el sheriff Por quien sea El caso es que nada Es un restaurante como famoso Y además como una antigua gasolinera En la que hay coches antiguos Estas dos cosas de poner gasolina Y más coches antiguos Y esto es como un jardincito Para sentarte a comer Está todo cerrado No podemos entrar a nada Porque es tan temprano Que todavía no hay nada abierto Realmente es que está todo pintado En plan colores Y ruta 66 Te piensas que son cosas nuevas Pero no Mira esto también es del restaurante No entiendo por qué Hay dos vaters ahí Mirad Esta es la terracita Que os he dicho Eso es lo que hay Mirad el coche Tío Qué fuerte Esto era un coche de bomberos Mirad aquí la La manguera Salimos del pueblo Ya no hay nada más real Que era una calle Que se tarda en hacer Tienes en coche tres minutos Y andando Mientras te vas parando Y no sé qué Con media hora tienes ¿No? Con una hora El caso es que me hacía ilusión Contar esto Porque los que lleváis Estén por el canal Seguramente habréis visto Nosotros vivíamos en Chicago Y allí empieza la ruta 66 Entonces cogimos un fin de semana O tres días No me acuerdo cuánto fue Y nos fuimos Pues eso Desde Chicago Empezamos la ruta 66 Creo que no llegamos a San Luis Me ha hecho ilusión Como contar otra vez Un poco de la ruta 66 Porque me ha recordado ese viaje Y porque recuerdo Que yo lo viví la primera vez Con mucha ilusión En plan de eso Te recuerda a la película de Cars O te recuerda a películas En general que has visto Y se ve tan antiguo Tan real Aunque luego haya cosas Que ellos claramente La intensifican mucho más Para el turismo y tal Le llama mucho la atención O sea a mí este tipo de cosas Me gustan mucho Los datos de la ruta 66 Igual me repito un poco Con lo que dice en aquel vídeo Entre el oeste de Estados Unidos Y el este de Estados Unidos No había nada O sea si ahora hay zonas En las que no hay nada Por ejemplo Todo lo de los navajos Y todo esto Donde vamos hoy Los navajos son los indios Tienen parte de Lo que hay al lado del Gran Cañón Que es como todo desierto Y no sé cuánto Pues antiguamente era igual En plan de Vivía en la costa este Y en la costa oeste Pero lo que viene siendo En el centro de Estados Unidos No había nada Entonces A dos se les ocurrió Hacer una carretera Que ellos lo comunicase El nombre se lo pusieron Porque simplemente Era fácil de recordar El número Y al principio No era más Que un montón De carreteras Estaban sucias Y que no esto Empezaron a tomárselo Como más en serio A pavimentarla Con el paso de los años La carretera Mide aproximadamente 4.000 kilómetros Y de hecho En 1927 De la mitad De estos 4.000 kilómetros Estaban pavimentados No fue hasta 1937 Que toda la carretera Estaba pavimentada De principio a fin Pasa por 8 estados Diferentes Y por 3 zonas horarias Diferentes Como sabéis Tiene su principio En Chicago Y termina en Santa Mónica En 1985 Fue quitada Como una carretera federal De hecho Aunque aún no Y se puede seguir Conduciendo por ella Hay muchos tramos Que han sido sustituidos Por intereses estatales O sea Como por autovías Pero bueno Se puede seguir Conduciendo por ella Lo que pasa Que hay partes Que ya no son las originales Y os preguntaréis ¿Por qué quitaron la carretera? Porque simplemente Se quedó como vieja Y también había Como era un poco Petición popular En plan que se modernizara Y que se hicieran Carreteras más modernas Y más cómodas Para los americanos No tanto como para La tontería De que la Carretera Número 66 Y otros nombres Que se le dan Que os los he dicho Ahí en Seligman Son Carretera madre O la calle principal De Estados Unidos La calle principal De América Y nada más Con esto de un big coche Creo que se acaba aquí Este mini Blog informativo Sobre la ruta 66 O sea Me daba pena Como no grabarlo Pero a la vez Pensaba que En el blog Del gran cañón No pegaba esto nada O sea Hay como 3 vídeos Sobre 2 o 3 vídeos Sobre la ruta 66 Están mucho más completos No eran las 6 de la mañana Entramos en un restaurante ¿Te acuerdas? Hice fotos para Instagram Super chulo Y no sé Ahí sí que vimos Un montón de cosas Mucho más tranquilo Así que os animo Que vayáis a verlo Y nada Los encontraréis En una lista de reproducción Que se llama ruta 66 Espero que os haya gustado Que si es así Me deis un like gigante Que os suscribáis al canal Para más viajes Que no os perdáis El vlog que voy a grabar hoy Porque de verdad O sea Es el gran cañón Que es impresionante Pau y yo hemos visto Una pequeña parte Y tenemos muchas ganas También vamos a ver Lo de Forest Camp O sea que os recomiendo Que os suscribáis al canal Para que no os perdáis Los vídeos que vienen Que van a ser guays Y también volvemos a Las Vegas Nada más Que os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós